Hola chicos, yo soy Paola de Veganica. Hoy día vamos a preparar una receta de papita con atún vegano a base de garbanzos. Los ingredientes son los que tenemos acá, garbanzos que ya están hervidos. Tomate, cebolla, limón. Tengo un mix acá de hojitas que es culantro, perejil y toronjil. Y alganor. Entonces vamos a picar todo para mezclarlo como si fuera un atún clásico. Lo picamos todo en cuadraditos, tal cual es la preparación del atún con pescado. El tomate también en cuadraditos. Y las hojitas las vamos a lavar luego y las picamos súper chiquito. Tenemos la cebolla ya picada en cuadraditos, la remojamos un rato para que no esté tan fuerte porque es la cebolla roja. Y el tomate también lo vamos a cortar en cuadraditos. Le sacamos todo el relleno de las semillas para que sea solamente carnecita de tomate. Y lo cortamos en cuadraditos. Estoy usando un tomate entero y esta cantidad de cebolla es media cebolla. porque uno ya era mucho. Ya. Estas de acá son hojitas de perejil, culantro y toronjil. No es que se eche siempre, pero me pareció rico porque tiene un sabor bien cítrico. Creo que puede quedar bien. Si tienen otra hierba que les guste el sabor, también se la ponen. Esto lo picamos súper chiquito. Ya. Estas son unos pedazos de alga nori, el que se usa para el sushi. Y es el que vamos a usar ahora para darle el sabor amar, ¿no? Para que parezca atún, de verdad. Lo que vamos a hacer también es triturarlo con los dedos o si no con el cuchillo súper chiquito, igual que el perejil. Estos sí, bueno, los que han probado, tienen un sabor bien fuerte. Así es que ya depende del gusto y que tanto toleren el sabor de cada uno, ¿no? Yo no lo he hecho mucho. Todo lo que yo he sacado es demasiado, por ejemplo. Solamente con este pedacito es suficiente para la cantidad de garbanzos que tenemos. Ya. Tenemos los garbanzos ya cocidos. Tienen que estar bien suaves para que sea agradable al gusto. Los ponemos, si tienen un procesador, es mejor. Este es una especie de procesador manual, que me lo llevo a todas partes. Y ahí lo vamos a poner. Si no tienen un procesador, lo pueden aplazar con un tenedor. Pero no lo metan a la licuadora porque la licuadora lo pulveriza. La idea es que ya van a ver que quede así como hebras, como los pedazos de atún. Ya. Con eso, mira, fue súper poquito y ya esa es la consistencia suficiente que queremos porque si no se hace polvo y ya no parece bien. Entonces eso lo separamos y lo mezclamos. Tenemos todo listo para mezclar el atún de garbanzo, todo picado. Entramos solamente en un bol donde quepa todo. Lo mezclamos. Y limón. Limón esprimido. Lo exprimimos mejor con los dedos. No, porque a veces queda medio amargo cuando uso un exprimidor. Estoy echando dos limones. Tenemos acá todo mezclado y terminamos agregando su sal y pimienta. Al gusto de cada persona. Revolvemos hasta que todo esté bien integrado y ya tenga aspecto de atún. Y lo vamos a servir con papas ancochadas. Así como se come tradicionalmente papita con atún. Aparte hemos servido papas, estas son papas nativas, moraditas y otras amarillas. Y las vamos a partir para servir papas ancochadas. Tenemos unas cuantas papitas. Y las servimos encima o a un costado. Como ustedes quieran. Y ya está. Papitas con atún vegano. A ver. Y ya está. Y ya está.